Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta y Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, da la impresión de que Begoña Gómez ha encontrado un nicho de negocio en aquellos sectores relacionados con lo que decreta y legisla su marido, ¿no? Claro, si los demás no encontráis oportunidades en la crisis es porque estáis poco formados y ahí tenéis su formación, tenéis poca titulación y ahí tenéis un título que ella os ofrece en cuanto entréis ahí y os veáis los 7-8 episodios, son unos vídeos, además perfectamente ilustrativos. Otra cosa es que no lleguéis a entender nada, que es lo que me ha pasado a mí, pero ahí está. Y podréis convertiros también en asesores y en consultores. ¿Para qué? Y bueno, ¿para qué? Pues ya que mi marido y presidente del Gobierno está llenando esto de costes ecológicos ultra, pues gracias a estos consejos vais a conseguir. No solamente sortearlos de una forma satisfactoria, cada uno que opine lo que quiera sobre esa expresión, sino que además los vais a aprovechar y de paso, y de paso, o sea, si no teníais otra cosa que hacer, pues salváis el planeta. Y de esta manera, pues estáis contribuyendo a una buena causa y además, pues oye, a darle más caché a la mujer del presidente. Bueno, además, Carlos, no es la primera vez que la esposa del presidente hace negocio con algo relacionado con lo que decreta su marido. Cuando ella hizo negocios en Marruecos, resulta que coincidió con la cesión del Sáhara, ¿no? Eso te iba a decir, que la última nos ha salido un poco cara. De hecho, esa cesión del Sáhara ha supuesto que nosotros perdamos el fiel de una balanza entre Argelia y Marruecos. Y ese fiel de la balanza que determinaba, pues nada más y nada menos, que los tratados de amistad sobre los que se basaba conseguir un gas con un proveedor absolutamente estable y encima a precios baratos. Bueno, pues gracias a la entrega del Sáhara hemos perdido eso. Es decir, literalmente, hemos desequilibrado la balanza. Argelia nos ha castigado y nos ha castigado quitándonos en el peor momento los contratos rebajados, los contratos a precios rebajados que teníamos del gas natural. Pero seguro que esto le importa muchísimo menos a toda la gente que la transformación social competitiva sobre la que asesora en estos momentos Begoña Gómez en LinkedIn. Ha hecho de todo. Vamos a ver, esta persona ha hecho de todo. Y lo voy a decir claramente, si una milésima parte de lo que ha hecho lo hubiera hecho, por poner un ejemplo, el marido de Esperanza Aguirre no hubiese tenido territorio para salir corriendo Esperanza Aguirre. Si una milésima parte lo hubiese hecho algún familiar de Isabel Díaz Ayuso, no le daba tiempo ni a hacer las maletas. Salía corriendo, pero por encima del Mediterráneo. Es que ni se hundía. Pero la mujer del presidente Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera. La mujer del presidente Pedro Sánchez, para que la gente lo sepa, no tiene titulación universitaria oficial, pese a lo cual dirige másters. Y diríamos todos, ¿en un chiringuito? Bueno, pues es en la universidad complotense. Creo que en estos momentos es la universidad pública con más presupuesto de toda España. Pues ahí está, dirige másters, en los cuales se exige, para poder estar en ese máster como alumno, se exige tener finalizada una titulación universitaria. Pero ella es la directora, para más señas, codirectora del máster y no tiene titulación universitaria oficial. Y diríamos, bueno, ¿será que se han equivocado en el papel? ¿Donde lo han anotado se les habrá ido? Bueno, pues para haberse leído. Resulta que también le ha regalado a la universidad complotense una cátedra, es directora de una cátedra, también de transformación social competitiva, para que nadie piense que va a ser en historia, en matemáticas, en derecho constitucional, no, no. En transformación social competitiva. Que como todo el mundo sabe, tú sales a la calle y preguntas, en una cola así en el paro o en una cola en un supermercado, mientras están contando los céntimos de euro, y lo que todo el mundo te dice es, no te habrás enterado de las últimas novedades sobre transformación social competitiva. Bueno, pues así estamos. Y con todo eso, por cierto, la hicieron directora también del Africa Center, cuestión que utilizo para llegar a, oye, unos más que notables acuerdos y alianzas con AP de Maroc. ¿Qué es AP de Maroc? Pues es la unión de formación barra lobby, barra relaciones, de los 20.000 directivos más potentes de Marrocos. Y allá, en mitad de que su marido estaba regalándole el Sahara a Marrocos, pues allá estaba ella cerrando alianzas con AP de Maroc. Pero seguro, seguro, seguro que a la izquierda esto le suena, no lo sé, a capitalismo de enemiguetes, debe ser. Porque seguro que no le suena a capitalismo de amiguetes. Entonces, Javier, es de vergüenza lo que pasa en España y la tolerancia de la izquierda con lo que pasa en España con la mujer del presidente del gobierno es, yo me atrevería a decir, imposible de encontrar en ningún otro país. Yo me imagino que es perfectamente lícito que cualquier profesional independiente ofrezca sus servicios de consultoría a las empresas para que éstas adapten sus mecanismos y procedimientos a las nuevas legislaciones. Pero claro, si este consultor es la esposa del propio presidente del gobierno que dicta esas nuevas legislaciones, ¿podría dar lugar a equívoco? Quizá una empresa piensa, bueno, si la contrato a ella, que es la esposa del presidente, nadie me multará en caso de incumplir la nueva legislación. ¿No te parece? Te llevará a equívoco a ti porque a mí me lleva una certeza absoluta, Javier. Aquí no hay posibilidad de equívoco. Pero vamos a ver, que es que es una persona que tiene todo un desarrollo académico con títulos de directora de máster y directora de cátedra en una universidad pública sin tener titulación universitaria. Ha entrado en contracto con los grandes centros de lobby marroquíes mientras su marido negociaba todo con marrocos y todo eran cesiones. En medio de eso, resulta que le espían el móvil. Todas las sospechas apuntan precisamente a los servicios de inteligencia marroquíes. Lo hemos entregado, nos hemos cargado los contratos del gas. Él se niega a dar ni una sola explicación. En el Parlamento, por cierto, hay que recordar, hoy por hoy no consta acuerdo del Consejo de Ministros sobre el regalo del Sáhara. Y desde luego lo que no es que no conste, sino que sabemos que no existió, fue un paso por el Parlamento. No se ha debatido en la sede de la soberanía nacional. Y repito, no hay una reseña donde se plasme que el Consejo de Ministros ha decidido por esto. Y yo simplemente recordaría una cosa. España no es una dictadura. Por mucho que se lo crea Pedro Sánchez, no es una dictadura. Y el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. O lo debates con los ministros, o eso no vale absolutamente para nada. Y estamos todos aceptando que se le ha regalado el Sáhara. Esto es de traca. Y ahora te aparece vendiendo unos servicios que, por cierto, yo le pediría a la gente que se meta y los vea. Porque yo de verdad, o sea, yo recuerdo de pequeño unas columnas que salían en los periódicos donde ponía 10 maneras de estar hablando durante una hora sin decir nada. Bueno, pues esto es una manera de estar hablando mil horas sin decir absolutamente nada. O sea, palabras huecas, que si gap para arriba, que si transformación social competitiva, que si cor, que si... ¿De qué me está usted hablando? ¿Pero qué me está diciendo? Vamos, básicamente, que sospechas las justas, Javier. Bueno, pues nos quedamos con que sospechas las justas. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Voy a ver si me toca a mí ahora la dirección de una cátedra de regalo. Pero me imagino que, como yo tengo dos carreras, pues me la quitarán. Pues seguramente no darás el perfil que he requerido. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo.